Bueno, mis queridos amigos, pues ya estamos en el último segmento de este programa, Nueva Mujer con Marisa Yergo, ya saben, todos los lunes de 11 a 12. Había una invitada más que por alguna razón no llegó, ya me explicará después cuál fue el problema y la reagendaremos para tenerla en un programa posterior. Tengo primero varios avisos que hacerles, el primero es que el próximo lunes no voy a estar aquí con ustedes, va a estar otra persona, porque tengo un viaje a Nueva York a hacer un evento cultural, me invitaron como conductora del séptimo aniversario de Long Island al Día, que es el periódico digital para el que escribo un artículo cada semana y que además me ha apoyado en la edición de mis tres libros que ya están publicados, que son Anaki y las diosas de la sexualidad, los rostros de mi poesía y Alma y Dolores, más los que se sigan acumulando a través del tiempo. Entonces, pues me han invitado como conductora de este evento tan elegante, en el que además le vamos a rendir homenaje a Marina Fagundes Coelho, que es una gran poetisa de origen brasileño y también se van a entregar algunos otros premios y menciones durante el evento. Un evento de gran gala, créanme que les voy a traer videos y fotografías y a lo mejor hasta por ahí compartimos, ¿verdad? En vivo, si está pasando algo, igual me ven por acá transmitiendo desde allá o me van a encontrar en el Facebook, en fin. No nos vamos a desconectar por completo, pero sí les aviso que la próxima semana no estaré sentada dentro del foro. Y también compartirles, pues bueno, comentarles acerca del último artículo que envié justamente para este periódico de Long Island al Día, que empezaba hablando del sol, yo quería hablar del sol y de los beneficios enormes que tiene, después me tendré que explayar en otro artículo acerca de eso, pero sí les quiero comentar cuán importante es y cuántas veces se nos olvida, pasan los días de la semana y no, de verdad, ni cinco minutitos de sol tomamos y ahora que además viene una época en la que va a haber ciertos días, tres y cuatro juntos, en los que no se ve el sol porque está muy nublado en la ciudad, pues realmente nos empieza a hacer mucha falta. Déjenme decirles que todas las hormonas y componentes biológicos que vamos generando con un ratito de sol, pues no los estamos produciendo, el laboratorio está como cerrado, como en descanso y eso nos hace mucha falta, así que vamos a copiar un poco a nuestras mascotas, a nuestros perritos y a tomar mínimo, mínimo de cinco a quince minutos de sol todos los días, porque créanme que les va a cambiar la vida en todos sentidos. Que hablamos del cáncer de piel, bueno, hasta para eso es bueno porque esos quince minutos de sol nos van a ayudar a fortalecer justamente la producción de melatoninas, si son melatoninas, sí, correcto, que son estas, las que nos protegen justamente de los rayos dañinos del sol. No les recomiendo, por supuesto, que se pongan al sol ni una hora, ni hasta que la piel se ponga roja, ni sin bloqueador, ni de tal manera que les pueda causar daño. Yo estoy hablando de un tiempecito prudente, pero muy seguido, que traten de hacerlo todos los días. El sol es vida, los huesos lo necesitan, la sangre circula mejor, vamos a sonreír más, es una caricia y es una producción energética que tenemos que recibir y que nos va a ayudar a vivir mejor todos los días. Así que, de verdad, creo que el mejor ejemplo es copiar a su mascota. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el perrito de la casa, el gato, busca justamente ese rinconcito donde el sol da de manera más deliciosa y por más tiempo y ahí se echa su siesta. Bueno, vamos a ese mismo lugar y si es en el piso, pues no sé, vamos a poner una colchonetita, abrir un libro, poner nuestra canción favorita y escuchar, pues más o menos 15 minutos que vendrían siendo 4 o 5 canciones. Y después de eso ya levántense y hagan lo que tengan que hacer, pero dedíquenle ese rato de sol y de alegría a su cuerpo. Y cuando iba yo a empezar a hablar justamente de todo esto que les digo, les prometo que lo voy a desarrollar con más calma y les voy a traer todo lo que son los beneficios y lo que pueden ser también hasta cierto punto perjudiciales, pros y contras de estar bajo el sol, me puse a pensar en un lugar en el que cada vez que yo he ido, pues he tenido la suerte, ¿no?, de que me ha tocado soleado, lleno de luz y de color y ese es un lugar muy tradicional de nuestra ciudad de México o de las afueras de nuestra ciudad y que es Xochimilco. Este lugar hermosísimo en el que además desde mediados, por ahí del 75 creo que fue llamado Patrimonio de la Humanidad, porque además es un sitio cultural como ningún otro, compuesto de un lago de… ¿cómo se llaman las islitas que son construidas allí? ¿Les llaman…? Las chalupas son las embarcaciones. Trajineras. Trajineras también se les llama, pero a las islitas donde se cultiva toda la verdad, también tienen un nombre que ahorita no recuerdo, a ver si me viene a la mente, que eso es lo increíble que tiene ese… realmente es un lago, como les decía, de Xochimilco y pudiera parecer como un río por los canales, estos canales están formados porque estas islas artificiales que son construidas por los lugareños, las utilizan justamente para cultivar todo lo que venden allí, son especialistas en flores, en ciertas plantas de alimentación, pero su especialidad definitivamente son las chinampas, claro que sí, hasta hay una canción, ¿no?, por allá que decía que una china en su chinampa andaba cortando flores y el chino que la miraba gozaba de sus amores. Ahí está, esa es la palabra, gracias por recordármela, hermosísimas las chinampas son una cosa muy diferente, muy de nuestro país, si ustedes no han ido y viven aquí, caramba, no puede ser, o sea, no hay un mexicano, no hay un defeño que pueda decir sin pena que no ha visitado Xochimilco, así que vayan por lo menos una vez en su vida y seguramente van a regresar. ¿Y qué les puedo decir de estos lugares tan bellos? Cuando llegas allá te preguntan, tú tienes que rentar una de estas trajineras y te pueden poner tu nombre, puede llamarse como la que trae o en ese momento te la acondicionan, ya sabes, sus consabidos pesitos de antemano para que se llame como tú durante tu paseo o como la persona que estás festejando. Hay celebraciones muy especiales en estas trajineras, hay mariachis, hay conjuntos norteños, hay bailarines, o sea, verdaderamente es algo que es espectacular, es diferente, vale la pena, vale la alegría que es la pena ir a conocerlo y a vivirlo más de una vez en la vida. Si tienen visitas en su casa, utilícenlas como pretexto para llevarlas a un lugar como este y que sepan lo que es. ¿Y qué tan especial será nuestro lago de Xochimilco, que inclusive ya se hizo una especie de réplica en la zona de la Riviera Maya, que se llama Parecido? Este es Xochimilco con dos X y lo que trata justamente es de emular este precioso y original lugar de una manera como resaltando todo lo más importante que tiene. En este caso, sí, es un recorrido por un río artificial y en cada una de las chinampas hay diferentes cuadros culturales en los que nos van mostrando un poquito la historia de México, en donde ves la creación del mariachi, el ballet folclórico, la canción romántica, en fin, todo lo que tiene nuestro país en cuanto a tradiciones musicales, el Xochimilco de la Riviera Maya te lo va a mostrar. Pero también acá, en este lugar tan hermoso y tan lleno de colorido por donde lo veas. Esta es la primera fotografía que tenía que hacer una aérea, mire nada más, esta es nocturna. No cabe duda que estas cosas solamente las vas a poder ver allí y por eso es que te quiero hacer la atenta invitación para que si no has ido por lo menos una vez, no te lo pierdas. Vayas a Xochimilco, en las afueras de México, en la estación Nativitas del Metro, creo que es por donde llegas, de hecho creo que también la colonia se llama así, y realmente pues es como cualquier otro paseo, como visitar un museo, algo que tienes que hacer, algo que seguramente vas a fotografiar y algo que definitivamente nunca vas a olvidar. Pues no me queda más que invitarlos a que me busquen, ya saben que en las redes me encuentran, estamos transmitiendo en este momento en vivo, de hecho a través de mi página Marisa Yerbo TV slash escritora. Tengo otra página que se llama Sextasis con doble X, donde también me pueden encontrar, hay publicaciones diferentes. Está mi página de YouTube, donde pueden encontrar estos videos y otros de mucho interés. Estoy en Twitter, como Marisa Yerbo TV o como Sextasis con doble X, y si necesitan escribirme, mi correo es mmgmaris.gmail.com. Así que pues los invito, los invito a que me busquen, a que me comenten de qué les gustaría platicar, si les ha gustado este artículo, y pues ya terminando, ya son las 12 según este reloj, me resta más que desearles que tengan una semana maravillosa. Ya les platicaré cómo me va allá en Nueva York, y cómo son las cosas de diferentes por ese lado. Nos vemos pronto, en 15 días.